Mira, el problema de Sala conmigo no era algo personal al principio, obviamente. Yo, obviamente, la única razón de que no quería trabajar con Sala es por la persona que es él. Él y yo no habíamos tenido ningún problema uno con el otro. Yo respeto mucho el trabajo que hace Sala. Yo creo que es un magnífico, más que tú, psicólogo adentro del ring. El tipo es tremendo maestro. Y yo respeto todo lo que han hecho en el boxeo, pero no me gusta como persona. No me gusta como persona, por cosas que pasaron antes con otros boxeadores que yo he trabajado. Y las cosas que no me han encontrado y todo eso. Por esa era la simple razón que yo siempre, nunca quise trabajar con Sala. Yo, el Big Home decidió trabajar con Sala y yo lo acoyé. Está bien, estaba en el gimnasio de Sala y se hizo el trabajo con Sala. Yo estaba pagándole todo en el gimnasio. También puse a otros boxeadores míos, a Ariel Pérez de la Torre. Y todo parecía marchar bien. Después de que Ariel perdió, hubo un par de problemas ahí. Sala, el dinero, eso es puro cuento. Primero, primero que todo, yo no soy el que pago. El que paga es el promotor. Cuando yo recibo el dinero, yo le pago a cada uno de las personas que necesitan agarrar su dinero. Ahora Sala, bajándose del ring, ya quería. Y ese es el mismo problema que las otras personas me habían contado. Y no quiero decir nombres, pero son gente grandísima en el boxeo. El papá de uno de los más grandes del boxeo. Y eso era lo que yo me quería siempre evitar con Sala. Sala, bajándose del ring, quiere que le pague. Yo no le puedo pagar a él porque a mí no me han pagado. ¿Cómo le va a pagar si no me han pagado a mí? Se le pagó a Sala. Pero después también se puso a hablar mierda de un boxeador mío. Se puso a hablar basura de un boxeador mío. Y ahí va el carácter del señor. Aunque es tremendo entrenador, a mí personalmente, en lo personal, no me gusta. No me gusta Sala. Y yo no trabajo con gente que tenga el arma envenenada y fea como es, como lo ha hecho Sala una y otra vez. Lo hizo no solamente con Ariel, lo hizo con Willy, lo hizo con un montón de gente. ¿Me entiendes? Y a mí no me gusta, prefiero evitarme el problema ese y no trabajar con esa persona. Y por eso era la razón de que yo no quería trabajar con Sala. Regresando a lo de Gómez, yo puse lo personal que yo sentía a Sala al lado y dejé que seguía trabajando Sala con Gómez. Después de la pelea de Cota, me vino los promotores, ¿ok? Y me vino especialmente Aldo, y me dijo que teníamos que sacar a Gómez de ahí. A mí me salía más barato dejar a Gómez en la zona, porque de todas maneras yo era que estaba pagando todo. Y me salía más barato dejarlo en la vega y que estuviera entrenando con Sala. Ellos se entendían bien, aunque no lució bien. Yo le dije personalmente a Sala de que Gómez había lucido muy bien en la pelea con Cota. Y ahí tengo la foto y tengo gente que estábamos como 10 en la mesa. Yo estuve contento con el trabajo que hizo Sala con Cota. Sinceramente, estuve súper contento con el trabajo que hizo Sala, ¿ok? Me llamaron después, la próxima semana me llamó Aldo y el otro promotor, ¿ok? No mencioné el nombre, y me dijeron que querían sacar a Gómez de ahí. Y si quieren se lo pueden preguntar a Gómez igual también. Me dijeron que teníamos que sacar a Gómez de ahí, que había que llevárselo a Los Ángeles con Gusen. A mí me sale casi el doble mantener a Gómez en Los Ángeles, pero lo hice porque ellos querían llevárselo. Igual que la primera vez que querían llevárselo a fuerza con Sala, ahora querían llevárselo a fuerza con Gusen. Y lo hice. Y punto. Y saqué a Ariel de Sala por la simple razón de que ustedes todos lo vieron. Los likes que hizo, la porquería que hizo, que habló de Ariel, de que no era mago, o de que no podía ser campeón con algo que no tenía capacidad de ser campeón. Y cómo yo iba a tener a un bolseador mío con una persona así que habla más de su propio alumno. Y un bolseador no importa si sea malo o bueno o lo que sea, negativo nunca se habla de una persona que se mete al ring, que se sube al ring exponiendo su vida para entretenimiento de todos ustedes que están ahí o todos nosotros, está exponiendo su vida. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar más de un muchacho así? Eso fue algo, eso fue donde la línea que cruzó él, que me entiendes, que como que más nunca hago negocio con Sala ni le hablo más a Sala. No, 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 porque lo odio. A mí no me importa, sino que no me gusta la persona que es él. Y eso es simple. Y eso es la historia. Paren de hablar tanta basura. Bueno, párenlo. Hablen todo lo que ustedes quieran. Pero, pero, ténganlo en mente de que no fue de mí que se salió Gómez de Sala. Fue decisión. Deditos para arriba. Deditos para arriba, mi gente, que esto es contenido. Dísel, dísel. Jíbaro, Jíbaro, te quiero, mi negro. Te lo dije. Te dije que saliera porque te quiero. Y otra cosa. Lo mismo pasó con la pelea de Gómez. Gómez bajándose del ring, Sala pidiendo el dinero. Esta gente no nos mandaron el pago de Gómez. No nos dieron como, bueno, en tres semanas. Y sabes que yo, para evitar el mismo problema que había tenido con Ariel, saqué de mí dinero y le pagué a Sala. Para que no empezara a protestar y con la misma cosa. Y yo sabía que venía con el cambio también de lo que esta gente que querían después de un par de días de la pelea. Y eso fue lo que pasó con Sala. Y de ahí para allá yo más nunca he hablado con Sala, ni necesito hablar con Sala. Y que siga haciéndole hacer lo mismo. Y te digo, él hace un muy buen trabajo con los gobernadores que él tiene. Y respeto a todos los campeones que él ha hecho y todo eso. Él tiene 20.000 más experiencias, años de esto que yo, obviamente. Y ha hecho muchísimo más que yo. Yo soy un enanito al lado de él, comparado con el conocimiento de boxeo.